Perdón judicial, busca papá. La propuesta no solo es desafiante por ser ajena a nuestra tradición jurídica, sino francamente provocadora. Columna de Néstor Humberto Martínez para el tiempo. Circulan los corredores del Congreso un proyecto de reforma constitucional cuya paternidad real es desconocida y que, sobre el texto de lograr la paz total, concentra, en el presidente de la República, la facultad todopoderosa de conceder perdones judiciales, a diestra y siniestra, en favor de cualquier delincuente. La propuesta no solo es desafiante por ser ajena a nuestra tradición jurídica, sino francamente provocadora. Dice la iniciativa que el jefe de Estado podrá otorgar perdón judicial cuando ella contribuya a los fines de la política de paz total, un concepto tan etéreo como subjetivo, que deja el capricho del soberano la concesión del beneficio, exponiéndolo a que se convierta en blanco de la opacidad del lobby y el chantaje de las distintas formas de criminalidad. Otros avisados críticos no duran en afirmar que se trata de una golosina para la oposición, amenazada con su judicialización, para ofrecerle una posibilidad de solución a sus problemas a cambio de su sometimiento político. Eso sí, la propuesta se anticipa a precisar que no procede respecto de delitos de lesa humanidad. De manera que su alcance se circunscribirá, básicamente, asuntos de narcotráfico y delitos ordinarios, lo que sería un desafuero que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar, y menos, la comunidad internacional. Uno de los aspectos más controversiales de la iniciativa, más allá de su juicio de constitucionalidad, es aquel que consiste en la posibilidad de que el gobierno dé por terminadas investigaciones penales en curso, mediante la orden de archivo de éstas, privando a la justicia y a la sociedad de que se esclarezca todo tipo de ofensas a los bienes jurídicos que protege el derecho penal, la vida, las libertades individuales, el patrimonio económico, la integridad de la administración y la fe pública, entre otros. De esta manera, no es cierto que el beneficio que se plantea sea congruente con un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque sin sentencias no se conocerá la verdad y mucho menos se hará justicia. Y no habrá reparación por parte de los victimarios porque el texto propuesto parte de la base de que el resarcimiento de daño se haga mediante el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes, que no existirán si se malobra el curso de los procesos por la terminación anticipada de éstos. Se prevé que estas facultades extraordinarias se extiendan únicamente por dos años, con lo cual el pacto histórico aseguraría que la llave del perdón judicial sea de su exclusiva propiedad, impidiéndole a un nuevo gobierno hacer uso de ella. El proyecto que concentra en el presidente la facultad de conceder perdones judiciales a diestra y siniestra, no solo es desafiante, por ser ajeno a nuestra tradición jurídica sino provocador. La confusión acerca del propósito de esta expósita iniciativa se hace mayor cuando se pasa a la lectura de su exposición de motivos. Un texto desarticulado e ininteligible, de muy pobre factura, del que solo es posible concluir que busca, aunque no lo diga expresamente el articulado propuesto, abrir un macro proceso en la JEC contra los terceros no combatientes que financiaron el conflicto armado, lo que claramente se está buscando con el apoyo a los paramilitares que han sido nombrados como agentes de paz con indulgencia solpechosa. Este proyecto no tiene futuro. El Congreso ha sido renuente a este tipo de beneficios por su carácter onímodo, de alcance incierto y porque afectan la integridad de la justicia, lo que genera indiscutible resistencia en el poder judicial. Recuerdo que en tiempos del Caguán, en la reforma política de la época se coló una iniciativa similar, denominada perdono gracia. Los parlamentarios no le jalaron a esa propuesta y le dieron muerte a la reforma política de 1999, justo en su último debate. La maternidad de este proyecto se les adjudica a organizaciones de la sociedad civil que carecen de alguna representatividad. Por ello, el Congreso ha iniciado un proceso de paternidad en busca de la autoría real del cuestionado proyecto. En cualquier caso, lo cierto es que mientras encuentra el ADN del Padre, su actitud vergonzante constituye motivo adicional de duda sobre la conveniencia de esta iniciativa. Taponazo. Reviven los Carro Bomba. Otro aporte de la Paz Total.